El líder del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, reafirmó el compromiso del partido con la unidad y el proyecto de la Cuarta Transformación, destacó la importancia de cerrar filas en torno a las izquierdas del país y apoyó a Claudia Cheyma O'Pardo como coordinadora nacional. Díaz suprayó la necesidad de consolidar las políticas públicas emprendidas por el gobierno de López Obrador y defendiendo la continuidad de la Cuarta Transformación, más allá de un sexenio. Estamos trabajando, obviamente, como Partido del Trabajo, buscando la oportunidad que en 2024 podamos ir a una gran alianza en el país, pero también en Baja California Sur. Hemos estado haciendo un gobierno de coalición, obviamente, con los gobiernos de la coalición Baga la Redundancia, en el gobierno estatal, con el profesor Víctor Castro, sumándonos, obviamente, a las tareas de gobierno desde nuestra trinchera, obviamente, pues para garantizar que la Cuarta Transformación también llegue a Baja California Sur, al igual con los gobiernos municipales y en ese sentido, pues como PT estamos en esa tesitura, ¿no? Obviamente hemos sido muy institucionales como partido hablando y nos hemos ido a manifestar en relación a que para el 2024 es importante seguir unidos, atender al llamado de unidad que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a cerrar filas en torno a las izquierdas en este país. Luis Armando Díaz, quien cuenta con una amplia trayectoria como legislador y funcionario público, ha desempeñado cargos de primer nivel en el gobierno estatal, fue alcalde del municipio de Los Cabos, expresa que actualmente Baja California Sur se está haciendo un gobierno de coalición sumándose como partidos a la tarea y proyectos que convoca la autoridad estatal y municipal.